por meses estaba esperando a poder saber cómo grabar minecraft en pc desde el celular y finalmente lo tenemos me costó mucho sinceramente lo máximo que se me ocurrió poner una pila de juegos de nintendo switch y mi cubo de geometría de peluche y poner el coso que afirmar el celular de los vídeos de nintendo ya ahí está pero bueno bienvenidos al lugar conocido como kubi kraft y por qué vamos a hacer vamos a jugar skywars y por los que vean no es que tu nivel antes era más alto bien esta no es mi cuenta vente otra cuenta totalmente distinta porque la otra la perdí igual como la de geobetriash perdí ambas así estoy jugando en modo pantalla completa y va a haber un poco de handcam mano sí sí tengo manos o no el power to the protection aquí me de que llevar lo posible pero creo en duda haber mejorado en durante el tiempo que él no jugó minecraft no no jugué minecraft como quieren que mejore y no me caigo porque cambió una tecla o sea imagínate cambio el botón de que como que te puede por predeterminado va a ser puentes por la uve y listo ya por no me tiraron ah 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 pues si te va a ser vido de hoy yo jugando skywars por 10 minutos Como no tenía ni idea De que subir lo más probable Es que simplemente vaya Y no sé porque no sé Cómo tomar el screenshot de la computadora Ah, ya me acordé No, soy tonto Sí, van a haber muchos fails Pero como ustedes ven Si mejor un poco No sé si para la próxima Quieren que muestre el juego Pero también muestre mi mano Y ahí sí hay un poco más de handcam ¿O qué otro minijuego de Skyblock Quieren que jueguen? Porque yo y Kronik De Michael Quieren que jueguen Porque yo y Kronik Pensaba en hacer una serie de Skyblock Mayormente queremos Probable el Skyblock de KubeGraph Y jugarlo en el video No sé si a ustedes Qué les parece esa idea Comentad ahí Create cuentas falsas Oh, gracias Gracias el tipo que me impulsó Ahora vos por impulsarme Te voy a morir Sé que te agradecí y todo Pero necesito ganar Así que Ah, espérate Son dos Bueno ya Dejo que se peleen Chao Chao Conch Chitumare Me va a matar el otro Me va a matar el otro No Se murió Lo matí Me morí Oh mira Van a salir normales Finalmente Este es el mouse No, no lo voy a mostrar Un poco más No lo voy a mostrar más Así tipo Ya cuando acabe esta partida Voy a mostrar el mouse Así más Más fondo Por si estoy Lo que no saben También Deje más retos de Skyblock Si quieren saber Por ejemplo Gana sin espada Y por ejemplo Que simplemente agarre un hacha Y que intente ganar con eso Es un ejemplo No sé Si quieren que intente Un reto de Skyworks Así Déjenmelo Yo voy a intentar O sea Déjenlo en los comentarios Y yo intento El pinche reto O sea No, ya Mientras Esperamos que empiece Aquí está mi mouse Esta tecla La cambié por la V Porque esta está empezando A fallar un poco Por eso Y básicamente Me dio un beneficio Es más cómodo Porque Es menos probable Que me caiga del puente What? ¿Tú manzanas doras? ¿Sabe eso? Ok Tiene Sharnes 1 Y la voy a mantener ahí Esto aquí Taca 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 Amigo No sé cómo hacer cuentas Así como vos Yo lo tengo que entrenar Pero por lo menos Si te mate O sea El tipo hace algo así Y Y ya O sea Yo como máximo Sé hacer esto O sea Jugador dejaba probando Bedrock Al ver eso Vi like Hack Hack Oye Como no está baneado Hack Yo creo que sí Solo he dejado Cuando primero reaccionan A ver a un jugador De Bedrock Hacer eso Porque este tipo Es Bedrock Me viene Me viene un wey con skin Que no reconozco Que claramente no me recuerda De un youtuber inglés ¿Ves? ¿Veis? Sí, vamos a ver Voy a por el del lado Voy a por el del lado actualmente, espérate Ok, si me mataban me iba a poner a llorar en la esquina O sea, esto es todo lo que tenía Listo, no tenía nada más No había luteado aquí Uy, o sea, el tipo luteaba aquí y estaría muerto No, no tenía nada, ¿sabes? Oh, la bestia, oh, la bestia Esa táctica es milenaria, amigo No es tanto como la táctica del bloque Esta táctica es muy petosa así Y finges que tiene más velocidad y en realidad llegas antes Espérate, espérate Va, mamoncita, mela No mames, amigo Odio a la gente que juega así La odio, la odio, la odio, la odio O sea, odio a la gente que simplemente va Se siente, va, alguien la ataca Y en vez de intentar pelear de vuelta Empieza a correr y cuando sabe que el tipo Está un poco lejos, sube Y aprovecha la oportunidad Para poder tirarlo al vacío cuando él está arriba Oh, a la verga Ven aquí, chupame el pito, amigo Chupame el pito No No No, bueno y ya Gente, última partida En cómo manquear Espero que les haya gustado Go Oh, nice Última partida Y después de esto Espero que sinceramente Les haya gustado el video Porque lo más probable es que pierda O sea, imagínate que la última Bobby la gana O sea Yo Yo voy a ir a poner del lado Y el tipo El imbécil se cae Por favor Deja matarte a ti Ok Nunca estés FK En Skyward Mira Ahí Para la partida Y ahí Dile a tu mamá Ahí tipo Estoy jugando Espérame Y ahí ya puedes ir Y hacer el mandado que te dio tu madre Pero antes no Que te dio tu preciosa mamá Si escuchan Si escuchan ruido Perdón En el primer piso De mi casa Son los perros Oh my god Oh my god Oh my god No, no, no Un bow Bow Spammer Bow Spammer Bow Spammer Bow Spammer Bow Bow Spammer Spammer Bueno Y me espero que les haya gustado el video Y Oh Conchito Espérate No Esto no debería estar aquí